hola amigos bienvenidos a mi canal alexa lópez col el día de hoy me encuentro en la habitación de mi hermano él tuvo que irse pero ustedes no se preocupen que yo dije pero por supuesto que voy a seguir aprovechando este lugar y con esta silla que me siento toda una gamer pero hoy no seré gamer porque en realidad no sé jugar videojuegos pero aquí él tiene todo su estilo de gamer porque también esa es otra de las cosas que le gusta hacer bueno amigos en este día voy a reaccionar a un vídeo que ustedes me han pedido mucho y por supuesto ya que también estamos rodeados de fútbol por aquí atrás ustedes pueden ver al grande leonel messi él tiene ahí su su poster de leonel messi y por acá también en el otro vídeo les había mostrado sus medallas y sus balones y todo lo que tiene que ver con el fútbol y otros deportes que también le llaman la atención entonces amigos ya que andamos por acá rodeados del fútbol vamos a reaccionar a un vídeo que lleva por título narraciones mexicanas que dieron la vuelta al mundo así que vamos a ver de qué se trata y ustedes no se me vayan a ir porque al final tengo unos saluditos así que bueno empecemos los cronistas se ha vuelto un elemento esencial de un partido de fútbol en la actualidad es difícil ver un partido sin que exista alguien que lo esté comentando aportando datos y opiniones para complementar el entorno por eso hoy en ja tv te traemos aquellas narraciones que sobresalieron por situaciones insólitas que dejaron huella en la televisión nacional y le dieron la vuelta al mundo pero antes hoy este vídeo llega gracias al patrocinio de la casa de apuestas más confiable onex beat socio oficial del fútbol club barcelona la liga y la serie a en onex beat no sólo podrás apostar en todos los deportes posibles que se vayan reanudando sino también en el amplio mundo de los e-sports sabemos que conoces títulos como counter-strike fifa dota de king of fighters y cientos de juegos más donde puedes apostar con pagos garantizados sin olvidar que también puedes disfrutar de clásicos como bingo póker y un casino virtual por si los deportes no son lo tuyo si te registras con el link en la descripción tendrás un bolo de hasta 100 euros en tu primer depósito y un paquete de bienvenida de hasta 1500 euros en el casino por lo que si fuera tú no perdería esta gran oportunidad recuerda tener la mayoría de edad y jugar responsablemente raúl orbañanos era el 17 de diciembre de dos mil años se enfrentaba al real madrid en la semifinal del mundial de clubes cruz azul no pudo hacer nada contra los campeones de europa sergio ramos benzema y garen pay aseguraban el pase a la final apenas al minuto 50 10 minutos después la feroz velocidad de bale se comió a toda la defensa mexicana y llegó a línea final donde se entró para cristianos al final el partido fue lo de menos el comentario de urbañanos y soy con la prensa especializada a nivel internacional e incluso unas horas después apareció en el programa español el chiringuito de jugales donde se le reprochó la palabra payaso de la que por cierto acabó retratándose a ver es útil y tenemos a los futbolistas de madrid y a guti y álvaro benito guti entiendes a raúl ahora lo que entiendo que el menosprecio lo ha hecho él al fútbol debería estar agradecido de que un jugador intente a intente dar espectáculo dentro de un terreno de juego lo mejor es que le llames al móvil en ese momento y que le diga lo que tiene que hacer si creo que no debería haber dicho payaso es un gran futbolista y suena muy fuerte creo que debe haber dicho agrandado no hay que confundir la calidad con los excesos y esto me parece que es un exceso de cristiano externo en 2013 sólo un año antes la selección mexicana se encontraba en una de las peores crisis de la que se tiene recuerdo se llegó a tal punto que en la penúltima jornada del hexagonal si no se le ganaba a panamá prácticamente nos quedábamos fuera de la justa mundialista y méxico ganaba pero cerca del final tejada empató el partido se le siente la frustración dependíamos del milagro y finalmente pasó avanza jiménez a ver si el milagro se da el milagro de ganar de local áname usted el favor qué bueno la 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 chilenita ¡Qué grita! ¡Qué grita México! ¡Qué bárbaro! ¡Esto no recuerdo! ¡Luca! ¡Llórenlo! ¡Grítenlo! ¡Gonazo! ¡Paso! 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 ¡Enorme! ¡Impresionante lo que hace Jiménez! Emociones la hora de narrar. Cuando la noche aparecía, cuando toda la tarde aparece y mete un gol de otro juego, de otra galaxia. El gol de su vida. El gol que mula Hugo Sánchez. El gol. El gol de esperanza en una noche podida. Jiménez, el día de hoy, el fútbol mexicano de la ADN. ¡Qué gol acabas de marcar! Aquí habría que darle crédito a Paco Villa, que no le envidió nada a los de la Jusco. Por cierto, si quieres conocer la historia del hexagonal a detalle, te dejamos la tarjeta con el video. Pero aún no estábamos calificados. El Triviajo Costa Rica dependiendo de sí mismo. Simplemente tenían que ganar. Pero rápidamente los planes cambiaron. La Lobo la quieren resolver. Han contra Torres Nibir. El centro es muy bueno. Atención, 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 atención. No, por favor, no, por favor, Saborío. Está solo. Se pierde en la marca. Se pierde en la marca México, Saborío. Quedan 25 minutos y lo que agrega el referido, doctor García. Costa Rica nos quiere echar de la Copa del Mundo y queda nada. Quedan 25 y es momento de que sacuda la banca de una vez por todas, Bucatí. ¡Ve también a Bucatí, doctor! Ante la victoria y dominio tico, los hombros mexicanos miraron el partido que se jugaba en simultáneo. Estados Unidos contra Panamá. Todo estaba en manos de nuestro vecino incómodo. ¡Vale, Mar! ¡Con Bles América, doctor! ¡Con Bles América! ¡Estados Unidos le empata a Panamá gol! ¡Con el de Estados Unidos! ¡Ay, no, Dios, hombre! ¡Obama! ¡Obama! ¡Eres como Oribe! ¡Eres mi Oribe, Obama! ¡Mi Oribe afroamericano! ¡Estamos en el mundial por Estados Unidos, no por nosotros! Cuando todo parecía haberse calmado, Panamá anotó el 2 a 1 que dejaba a México al borde del abismo. La narración no pudo ser otra. Esto tiene que ser gol de Panamá. La gente en Costa Rica está gritando. Esto quiere decir que Panamá acaba de meter el segundo. ¡Los vamos del mundial! Esto no lo puedo creer. Esto no puede estar pasando. Es una pesadilla. Es una pesadilla que estamos cocinando hace 10 partidos. Pero seguimos creyéndonos el gigante. Pero seguimos creyendo que somos mejor que todos. Pero seguimos creyéndonos verdaderamente invencibles. ¿En qué estamos pensando? ¿En qué momento nos perdimos en el camino? Aquí tiene que aparecer otro milagro. Se hacía un nudo en la garganta. Era increíble pensar que México no asistiera al mundial cuando de repente... Carro, pelotazo para Saborío. Costa Rica retrocede balón de Estados Unidos. Tres partidos de cancha. Al pincón con el centro de Estados Unidos. ¡Gol! 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 Ya se va a acabar. ¡Estamos en Estados Unidos! ¡We love you! ¡We love you for every and ever! ¡Cortes América, doctor! ¡Estados Unidos! ¡Nos meta la reclacificación! ¡Estados Unidos! ¡Ustedes no! ¡Ustedes los que están de verde, no! ¡Ellos sí! ¡Ustedes no! ¡Que les quede claro toda su vida! ¡Ustedes no hacen nada por la camiseta! ¡Ustedes no impulsan al equipo! ¡Ustedes no nos meten a la copa! ¡Ustedes no nos dejan vivos! ¡No ustedes y su soberbia! ¡No ustedes y su infamia! ¡No ustedes y sus petardos! ¡Les vio reta gila! Cristian soltó todo. Sin pelos en la lengua, sin guardarse nada. Y de alguna manera representaba al aficionado mexicano que vivió un hexagonal terrorífico ese año. Después de la narración, según cuenta Martinoli, lo llamaron de Gales, Australia, España, Argentina y Perú. ¿Viste luego cara a cara alguno de los de verde? ¿Cómo los llamas tú? No, bueno, ayer les dije ya lo de verde porque... No, no, no tuve la oportunidad de viajar con ellos en el mismo avión. Me hubiera encantado, ¿no? Quisiera ver quién me ven a la cara ellos a mí. Chile vs... Está claro que esta edición de la Copa América será recordada por una sola cosa. 100-0, 100-0. Era el verano de 2016 y México participaría en su última edición de Copa América con el equipo titular y con la localía al jugarse en Estados Unidos se tenían buenas sensaciones. Pero vaya que estábamos equivocados. La selección pasó sin muchos problemas la fase de grupos. Así que el 18 de junio tocaría medirse a Chile. Una peligrosa la tocan hacia atrás. Le ha impactado del balón para comer mucho. ¡Ay! El 1-0 solo despertó de sección. Era muy pronto y solo se pensaba que se tenía que remar contra corriente. ¡Ay no, porque la había atrapado! Busca el centro, el tiro de esquina. La pelota está hasta el segundo gol. Llegó el 2-0 y solo se esperaba el medio tiempo para ver si podría revertirse la situación. Esto ya empieza a tener tintes, hasta ahorita, severos, ¿eh? A partir del minuto 48 empezaría la pesadilla. El 1-0 recorda a Vidal, la toca, está el 3-0. Está bien. ¿Sabe por qué está bien? Porque México no reventó la pelota. Está muy bien. Porque México no sabe, no tiene ni idea contra quién está jugando ni cómo está planteado el partido. Está bien. Es inverosímil que no remite una pelota cuando tiene cinco futbolistas que están en los últimos 15 metros de la cancha encima tuyo. Está bien. La verdad está bien. La disección se convirtió en el ojo y, por supuesto, como es costumbre, la narración de TV Azteca en estas situaciones es la más auténtica. Vargas quiere el cuarto, llega Vargas, llega Vargas. 4-0. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo es que falta más de media hora. Entendamos de una vez por todas que la Copa América no es la Copa Oro. Con Poseyur quiere el quinto, Aránguiz pide el quinto, llega el centro, la pide Vargas. Quinto, ya que se acabe esta miseria porque el partido acaba 10-0. Marc, Marc viene, Marc busca, busca del sexto, nadie se barre. El único que se barre sabe quién es Spooch y mete del sexto. Dos jugadores al segundo palo. Actitud, dignidad, amor propio, respeto a la camiseta. Sigo jugando a buscar, matarme por la camiseta mexicana. Ay, no, pobre, pobre Memo Choa ahí solito tratando de tapar todo eso. Usted saque sus conclusiones. Usted saque los responsables, los culpables, los cómplices, lo que usted quiera. Cristian Martinoli, Brasil 2014. Este Mundial tendría grandes momentos recordados hasta el día de hoy, como las increíbles atacadas de Ochoa. Ochoa, rebota entonces, este es Dani Alves, Neymar. Mmm, tremendo. Un golpe, sobresaliente, monumental, Paco de Boba. A media altura y la saca pegada al pelo derecho, el abuelo de Brasil con la francesa con una pelota extraordinaria. ¡Qué graso! Llega el trazo de Neymar, están todos habilitados. ¡No! ¡No! ¡Manifí! ¡Ale François, ale M.M.E.! ¡Trevión, trevión! ¡Yetadoré, François! ¡Merci beaucoup! ¡Al infini, doctor García! ¡Habilitaron a todo Brasil! Pero bueno, estaban hasta los cinco, buscan, defienden once, ¡Llega la bola! ¡Paco Memo! ¡Al Corcovado! ¡Paco Memo, al Corcovado! ¡Sí! ¡Con las manos estiradas, con las manos cruzadas, con la ingle! ¡De bucha, de nana y de napil! ¡Paco Memo, al Corcovado, doctor García! ¡El gol de Gio contra Holanda, que nos daba, al menos por un rato, el pase a los cuartos! ¡Paco Memo, al Corcovado! ¡Gol! ¡Golazo Infernal! ¡Impresionante de yo! ¡Ya ha venido santo a yo, Dani! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! ¡He vomitado, Viris, por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡Tengo nervio por ti! ¡Voy al cincuento por ti! ¡Se me ha caído el pelo por ti! ¡No parece, maldita! ¡Se convida! ¡No parece Giovanni, doctor! ¡Gracias, Giovanni! ¡Perdóname, vosotros! Y, por supuesto, el penal sobre Robben y la subsecuente eliminación. Robben va pisando el balón, va buscando el área, sigue Robben, por poco le hacen falta, sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben, ¡hay penal! ¡No puede, suele! ¡No puede, suele! ¡Si ya saben por qué le meten la barrera, doctor García! ¡Hay penal al 91 en contra de México! ¡No! ¡Es momento de agarrarse todo, doctor García! ¡No me toquen, no me toquen! ¡No me toquen, no me toquen! ¡No me toquen, no me toquen, no me toquen! ¡No me toquen, no me toquen! ¡No me toquen, no me toquen! ¡El mejor portero de la Copa del Mundo contra Úntela! ¡Es ahora y te vas a jugar a Saturno! ¡Ay, no me toquen! ¡Te vas a Júpiter! ¡Todos rezan! ¡Untela contra Franco! ¡Untela por el amor de Dios! ¡Por favor, úntela contra Ochoa! ¡Ochoa contra Untela! ¡No, pero es que claro, es muy difícil! ¡Se acabó, doctor Sufínín! ¡Muy difícil de acuerden a él! ¡En el partido que celebró México! ¡Ay, Mundial de Rusia! ¿Qué estabas haciendo esa mañana del 17 de junio de 2018? ¡O aún mejor! ¿Qué sentías exactamente a las 10.35 de la mañana? ¡No lo saludos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡El gol va a ser un contragolpe feroz, fulminante, impresionante, espectacular! ¡El enganche del Chucky! ¡El Chucky lo amo! ¡Lo amo, los amo, los amo, los amo, los amo! ¡El Chucky los amo, doctor García! Por supuesto, Martinoli nos transmitía ese sentimiento de desesperación y sufrimiento mientras el equipo mexicano soportaba los embates del campeón del mundo. ¡Por el amor de Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Sáquenla! ¡Por el amor de Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ya controla el corazón! ¡Empieza a latir con todo! ¡Nos va a dar un palo cardíaco en este estadio! ¡Madre santa! ¡Qué suprimismo se está acabando el partido! Minuto y medio, minuto y medio, minuto y medio, minuto y medio, Juan Carlos Osorio, contrato vitalicio, contrato vitalicio, ya! ¡Paremos la mano con el predicador! ¡Ya paramos! Se acaba el partido, 35, 34, 33, vamos a ganar y acaba esta maldita cosa, salió, salió un chocón, salió, salió un chocón, salió. ¡No! México puede dar la campanada, el público de pie, la gente enloquecida, van a tirar el ángel, doctor, la minerva se viene para abajo, el Neptuno en Monterrey desaparece. Señoras y señores, México a punto de hacer historia, México a punto de hacer historia. ¡Venga el disco, vamos a cabo! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, le ganó Alemania! ¡Colombiano! ¡No te mueras nunca, colombiano! ¿Qué? ¡Hay elecciones del impacador! ¡Colombiano presidente, colombiano! ¡Te amamos, colombiano! ¡No te mueras de colombiano, ¿quién? ¡Eres tú, colombiano, tanta razón! ¡Besos de lengua para ti, colombiano! ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó! Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, déjanos un like, comenta, suscríbete y activa la campanita. ¡Hasta la próxima! Bueno. Bueno, pues indiscutiblemente eso es como todo en la vida. Cuando uno tiene esa vibra y tiene la capacidad de transferírsela, traspasársela a alguien por medio de los comentarios o como poderle mostrar esas emociones a alguien más. Y eso pasa mucho, por ejemplo, también cuando uno está, no sé, viendo un video de risa y uno tiene al lado a alguien que se ríe mucho, pues como que eso lo hace a uno reír más. En este caso, pues uno tiene un comentarista así como Cristian Martolini que pues emociona y no solamente te está narrando lo que está sucediendo en la cancha, sino que también tiene la capacidad pues de emocionarse y decir lo que necesite decir en el momento. Pues bien, es real, somos seres humanos, nos emocionamos independientemente de que su trabajo sea ser narrador, pues también está muy bien que se exprese y que haga reír a la gente y que haga emocionar a la gente a otro nivel. A mí me pareció chévere, muy, muy chévere. Entonces, la verdad, pues nada, obviamente no conocía a este narrador y me pareció muy chévere que ustedes me hayan recomendado este video donde otra vez, poco a poco, voy aprendiendo más de los temas del fútbol. Me encanta, muy bien. Amigos, y continuemos con los saluditos. En esta ocasión, un saludito es para Felipe Xochipa. Dice que me saluda desde Tlaxcala, la cuna de la Nación de México. Me encanta esto. La verdad es que nunca había escuchado este nombre de Tlaxcala. Por otro lado, tenemos a Hugo Hernández. Dice que desde hoy me empezó a seguir, desde ese día. Muchas gracias por tu apoyo. Me alegra que te guste mi contenido. Y pues aquí está tu saludito. Muchas gracias por comentar. Y, por último, tengo a un amigo de Instagram que se llama Fajardo Jiménez Enrique. Así que, bueno, acá está tu saludito. Y él dice que me habla desde México. Puebla, México. Y yo ya les había contado a ustedes que el esposo de mi mamá es de Puebla. Así que espero poder tener la oportunidad de conocer la ciudad de Los Ángeles. Y no solamente el esposo de mi mamá, sino mucha gente acá que he tenido la oportunidad de conocer, que son de allá. Entonces, la verdad es que sí me causa mucha curiosidad poder algún día ir a conocer este lugar específicamente. Amigos, espero que se hayan divertido con este video, que lo hayan disfrutado conmigo. Y recuerden que si quieren apoyarme, es muy fácil y es gratis, lo mejor de todo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis nuevos videos. Esperen, esperen, no se vayan. Amigos, y así como ustedes me han apoyado acá en este canal de Alexa López Col, me gustaría pedirles el favor de que me apoyen en mi otro canal, en el canal que creé con la finalidad de colocar mi contenido propio. Así que por favor, dense una pasadita por allá y suscríbanse. Estoy haciendo videos muy chéveres y tengo muchos planes también. Así que bueno, ustedes apoyenme si así lo desean. Es muy sencillo, vayan por allá. El nombre de mi canal es Alexa López Ol. La palabra Ol significa todo y como pienso ponerte todo en el canal, pues por eso fue que le coloque ese nombre. Pásen por allá y suscríbanse. Se los agradezco mucho. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad y nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!